Son demasiados que dan más al mal, hemos dicho basta y echado a andar, nadie en el mundo nos puede parar, empezó la lucha y vamos a triunfar. La Plaza de las Victorias este fin de semana fue el punto de partida de una multitudinaria caminata de pobladores nicaragüenses que nuevamente salen a las calles exigiendo justicia para las víctimas del terrorismo golpista, que suman 198 los que ellos mataron. Queremos justicia por los crímenes que cometieron en nuestro país. Venimos a respaldar al comandante y a la compañera Rosario para que sigan adelante con este pueblo que quiere paz. Necesitamos nosotros que haya justicia para todos nuestros muertos y paz es lo que pedimos también. El chingaste de la ultraderecha en Nicaragua pretendió someter a familias nicaragüenses en la oscuridad y el caos, mientras que asesinaban, secuestraban y destruían la economía nacional con sus tranques de la muerte. Hoy son cientos de miles de ciudadanos que exigen se haga justicia y dicen no a la impunidad. Tiene que haber paz y justicia, merecen la cárcel, no merecen estar libres. Nuestro objetivo es demostrar todo el apoyo con todo nuestro amor en el nombre de Jesús a nuestro comandante Daniel Ortega, presidente de nuestro país. Ahora que todo ha vuelto a la normalidad y el país gracias a Dios y al gobierno sandinista retoma su camino de paz y progreso, la población aún tiene abiertas las heridas en su corazón por el daño que estos puchitos le causaron. Daniel, aquí se queda, no queremos ingerirismo norteamericano. ¡Daniel! ¡Viva que no es el pueblo! ¡El pueblo donde está! ¡El pueblo en las calles por paz y libertad! ¡Y al comandante! ¡Se queda! ¡Y al comandante! ¡Se queda! Justicia para los instigadores que desde la comodidad de una computadora y de pseudos medios noticiosos inventaban falsas informaciones, mientras que otros con dinero del imperio gringo financiaron a grupos criminales para quemar edificios públicos y viviendas particulares, asesinando a jóvenes, adultos, mujeres y niños. ¡En el sol brillando y con el nuevo amanecer! ¡Y a nuestro camino para siempre vencer! Al llegar a la avenida Bolívar, ante la multitud de congregados, la vicecanciller de la República, compañera Arleth Marenco, dio lectura a un informe evaluativo de la actuación parcializada de la CIDH. La CIDH en sus informes ha usado criterios parcializados y sesgados, evitando intencionalmente emitir opiniones y conclusiones cuando se trata de los actos de violencia y crímenes ejecutados por los protestantes, entre comillas, pacíficos. Ejemplo de lo anterior es que durante la existencia de los llamados tranques se cometieron actos terroristas que quemaron vivos a seres humanos, se torturaron y cometieron vejámenes en contra de simpatizantes del gobierno, se secuestraron a centenares de transportistas centroamericanos y a la población civil que se veía impedida de salir libremente de sus casas y trabajar. Sobre esto no hubo ningún pronunciamiento de la CIDH condenando, denunciando o expresando preocupación pese a que lo constataron personalmente in situ pretendiendo legitimar este tipo de actos ilícitos. Los informes y comunicaciones de la CIDH sobre Nicaragua son en sí mismos cuestionables por su sesgo político y la metodología de trabajo que carece de todo rigor científico, siendo una de sus fallas más notorias la falta de verificación de la información que recibe y la utilización irresponsable de fuentes sin ninguna credibilidad. La actuación de la CIDH en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos y otros países promueve maniobras políticas injerencistas intentando desestabilizar y aislar internacionalmente a Nicaragua con el objetivo de derrocar a su gobierno constitucional. En el acto también, la población tuvo la oportunidad de firmar la carta en demanda de justicia, paz y reparación para las víctimas del terrorismo. Con la colaboración de Kenia Doña Yared Clarsenteno, Multinoticias.